Buenos días, buenos días, ánimo, 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 ánimo. Vamos a continuar la campaña, el día de hoy, vamos a Estalahuaca y a Tejupilco, Estado de México. Ayer fuimos a Puerto Escondido, a la costa de Oaxaca, fue muy bien, nos está yendo muy bien en todo el país y estamos optimistas, contentos, desde luego tenemos que estar muy pendientes y sobre todo dedicar todo el tiempo a cuidar los votos, a terminar de preparar la estructura para la defensa de los votos, porque eso va a ser decisivo, estamos enfrentando a especialistas, por decirlo amablemente, en asuntos electorales. Tenemos que cuidar la elección, a eso nos estamos dedicando, en todas las plazas estoy llamando a que los ciudadanos nos ayuden como representantes de casillas y que nos ayuden a defender los votos. Eso es lo más importante. Muchos vienen a decirle que ayudan en eso, fundamentalmente, en que nos organicemos para defender los votos, para defender la democracia. Entonces, eso es lo que puedo comentarles. Señor, la reforma se publicó hoy, hace un año, señor Nieto hizo 31 PIAX a Miami en vuelos privados, en un departamento de lujo. ¿Cuál es su impresión al respecto? Bueno, pues, que se debe de dar a conocer, puede ser que también ya hoy no, dé a conocer Televisa, Azteca y todos los medios. Lo dio a conocer mejor. Muy bien, pero falta que Televisa y Azteca lo den a conocer. ¿Cuántos viajes? 31 viajes en un año. ¿A dónde? A Miami. No, pues, entonces, nos fuimos en el Estado de México. ¡Oh! Se la pasaba, este. Se la pasaba, este, viajando. Y los compromisos, pues, que cumplían. O sea, como un gobernador. ¿Y a qué iba Miami? No se sabe. ¿Ustedes son millones? Pues, eso es una muy buena información. Muy buena información. ¿Y quién compó? Los viajes. ¿Quién pagaba los viajes? No se sabe. No se sabe, tampoco. Pues, es muy interesante. Sí. A mí me gustaría preguntar. Que los ciudadanos, este, pregunten. ¿Cómo se llama el organismo, para conocer la información? Ah. Ahí se le puede preguntar. Creo que esa es la vida. Es muy interesante esto. porque hay que ver qué hacía en Miami y la causa de los viajes a veces dicen fantasuros familiares pero no vaya a ser que allá se llegaba a poner de acuerdo con algunos machuchones ese es un muy buen tema y eso no se sabía ¿lo sabían ustedes eso? de que Peña viajaba a Miami más que a Estelaguaca no se sabía la importancia que hay información el derecho a la información pero seguro que hoy generiza va a hacer un reportaje y le va a preguntar ¿y el avión de qué tipo era? eran varios aviones varios avionetas esas de 5 pasajeros no niña comercial niña comercial no están privados están en un sitio que se llama Buena Peña son de los que rentan ¿cuánto cuesta la hora de esos aviones? tampoco se sabe todavía se va a hacer la investigación estoy seguro se va a hacer la investigación porque es un asunto de interés público o sea que Peña viajaba más a Miami que a Estelaguaca o a Tejumpilco son 125 municipios y el Estado de México los he recobrido todos a ras de tierra sería bueno ver a cuantos municipios visitó en comparación con sus visitas a Miami porque también se fue a Europa varias veces yo recuerdo que en un periódico de Reforma salió en una ocasión que se hospedó en un hotel de París de esos que cuestan la noche creo que 25 mil pesos la noche se llama el hotel no recuerdo la noche sería bueno que se investigara los instan información publicada 25 mil pesos la noche en París fue como en 2009 2010 estos viajes sería bueno conocerlo más más allá de los gozos señor no es no si no es gozo es un asunto muy serio no 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 pero espero que este es un asunto muy serio porque estamos hablando de alguien que quiere gobernar el país si no es un asunto personal es un asunto público entonces ahí queda eso por eso de manera formal usted solicita o que realmente se esclarezca que el mismo aclare por eso le decía más allá de los cosas que pudiera revisar ahorita que formalmente usted solicita que él aclare esta situación que se aclare es como no 30 vuelos en un mes o en un mes y medio no está la noche por ahí a ver si para para aclarar bien esto porque es realmente impresionante es el récord mundial de un político no sé que otro político haya dejado tanto en un periodo de un año de un año y medio esto es muy importante así es 2010 2011 pero son de 2010 13 viajes de ida y vuelta sí pero el promedio de tres días por viaje por ejemplo aquí hay uno que es del 7 de enero al 10 de enero y hay otro del 7 de octubre al 11 de octubre en diciembre también se fue allá pasar la navidad a esposar el 19 de diciembre al 22 y del 22 de diciembre ¿vieron cómo le hizo? al 24 de diciembre son 13 pero son por promedio tres días estamos hablando como de 40 días en un año ¿y será cierto esto? no se sabe ¿de dónde salió? la subida de un ciclo habría que ver porque se me hace bastante hay que confirmar si es cierto es muchísimo si aquí está el avión Falcon 50 y un Bombardier 600 y un Falcon sobre 100 habría que ver a ver si es cierto pues si se puede saber sin duda se puede conocer ¿y de ser cierto ¿qué procede? pues procede que se haga la investigación que se haga de dónde salieron los fondos quién pagó y si son fines de semana si son días hábiles y con quién fue y a qué fue con quién se reunió y ver otros destinos turísticos porque esto si es sin precedentes ya que yo sepa no hay ningún político que haga esto ninguno en México y en el mundo tampoco creo pero como estaba aquí la publicidad la mercadotecnia tenía resuelto el asunto aquí lo estaban este promocionando pues con eso era más que suficiente porque saliera la telera pero hay que ver si es cierto este asunto lo que sí también habría que ver es ahora lo de esto que les comento si es cierto lo del hotel de París de 5 mil pesos lo recuerdo salió nada más de reforma ya sé cuáles el hotel es ready for de los donde se hospedan los mero muy bien ahora sí señor me gustaría saber cuál es su opinión sobre las marchas que se realizaron el día de ayer y qué le ofrecería a estos jóvenes que se están manifestando en contra más bien a favor de la democratización de los medios y dos que especificara un poquito más ayer mencionaba darle continuidad a la lucha contra el narco pero de diferente manera que fuera un poquito más específico sobre cuáles van a ser las estrategias de combate al crimen en caso de que usted llegara a la presidencia bueno acerca de la manifestación de los jóvenes pues lo que puedo decirles es que el cerebro que estén manifestándose de manera pacífica y creativa y además actuando con mucha eficacia porque están tocando el tema fundamental lo que tiene que ver con la pretensión de dominar el país a través del control casi absoluto de los medios de comunicación y de dominar al país para seguirlo hundiendo a través del control en particular de la televisión entonces creo que eso es muy certero pero también quiero decir que no debe nadie inmiscuirse en estos asuntos que hay que garantizar que los jóvenes se expresen con independencia y con libertad por lo que a nosotros corresponde no vamos nosotros a actuar de manera protagónica o con oportunismo nosotros respetamos a los jóvenes son mayores de gran tienen mucha información están demostrando ser muy inteligentes y además son una vanguardia en la lucha por la democracia por la verdadera por la auténtica democracia entonces es ejemplar lo que están haciendo no puedo decir más que mi admiración y el respeto por lo que ellos están haciendo y garantizar que nosotros vamos a ser perpetuosos de ese movimiento para que se exprese siempre de manera independiente como son los jóvenes de manera libre en forma espontánea limpia transparente sin contigería sin marronerías de tipo político es un momento fresco limpio lleno de creatividad eso es lo que puedo decir y respecto a sus estrategias sobre el combate al crimen organizado especificar un poquito y al ser planteado hoy precisamente viene una propuesta que hago en el periódico Reforma nos preguntaron a los candidatos sobre distintos temas y ahí con más espacio les explico cuál es nuestra estrategia para garantizar la tranquilidad y la seguridad pública para serenada al país pero lo resumo veo tres acciones en general la primera es atender las causas del delito es decir lo que originó la crisis de inseguridad y la violencia yo sostengo que se desató la inseguridad y la violencia por la falta de desarrollo en el país por la falta de oportunidades de trabajo por la falta de atención a los jóvenes que se les cerraron las puertas que no tienen que ser ni de trabajo ni de esto entonces hay que atender las causas por eso mi propuesta de que haya crecimiento económico de que haya empleos tiene que haber trabajo tiene que haber militar hay que impulsar la educación y hay que atender algo eso es lo primero crear una atmósfera de progreso con justicia que es indispensable lo segundo es combatir la corrupción porque también ha contribuido mucho a que se exprese como está sucediendo la inseguridad y la violencia por la corrupción imperante bueno lo estamos viendo no hay una línea divisoria no hay una frontera clara entre delincuencia y autoridad en muchos casos resulta lo mismo entonces se tiene que combatir la corrupción si hay complicidades si hay protección si hay corrupción en los gobernantes no se puede enfrentar el flagelo de la violencia eso es lo segundo por eso mi propuesta es limpiar de corrupción el gobierno en general en particular todo lo que tiene que ver con la procuración de justicia con la seguridad pública con las controlaciones policiales y cuidar de que en los mandos policiales en la dirección de las secretarías de seguridad pública la procuración de justicia estén dientes incorruptibles de inocentable honestidad eso es fundamental y lo tercero es atender de manera eficaz el problema esto es que haya coordinación de todas las instituciones encargadas de la seguridad pública que haya una muy buena relación con gobiernos estatales y con gobiernos municipales que pueda haber un mando único que se le dé seguimiento al problema empezando por que el presidente todos los días atienda el asunto yo voy a atender esto de manera permanente todos los días me voy a revivir con el internet de seguridad pública y de la procuración de justicia esto acompañado de la formación de una buena policía nacional federal también adiestrada moralizada para que en la medida que se tenga esta policía se pueda ir retirando una vez que se tenga esta policía no se puede hacer eso por decreto pero si se necesita tener una buena policía para garantizar la seguridad ¿y el jefe de las fuerzas armadas podría ser un civil en el caso también de la no no estoy planteando eso estoy planteando de que va a ser general de división voy en su momento a decidir a partir de la trayectoria de estos generales de división que están en activo lo mismo en el caso de la marina va a ser más grande vamos a tener un buen gabinete de seguridad nosotros no hacemos eso por cuestiones de principios nosotros no recibimos dinero de ningún grupo de ninguna persona con fines de protección o para devolver favores yo soy libre libre no estoy subordinado a nadie solo voy a tener un amo del pueblo de México no lo que estamos planteando es que tiene que haber justicia por igual y que no va haber persecución a nadie en este caso de dinero considero que se cometieron muchas injusticias como en el caso de los trabajadores de Mexicana como en el caso de los trabajadores de la policía porque no se actuó con apego a la legalidad se inclinó la balanza a favor de una de las partes y la autoridad se subordinó no hubo jueces sino la Secretaría de Trabajo se fue a favor de una de las partes en todos los casos entonces eso no va a volver a suceder pues que se tiene que aplicar la ley y esto significa que no tiene por qué haber persecución si no tiene delitos no tiene por qué ser perseguido me quisiera pedirle dos comentarios más en el tema de las marchas el primero si usted considera que de alguna manera las marchas y las peticiones de los jóvenes podrían mover las preferencias electorales sobre todo en la cuestión de los indecisos los chavos que están indecisos y la segunda si les obligaría de alguna manera dentro de su campaña hacer algún viraje en el discurso o en los planes para tomar atención a estos chicos lo primero que lo decidan ellos es parte de lo que estoy planteando que con toda libertad se están demostrando estar muy informados muy conscientes entonces ya ellos van a decidir por toda libertad a lo mejor tenemos que dedicar trabajo a informar orientar a concientizar a otros sectores que todavía este están como anestesiados por la telera y ahí tenemos que informar más orientar más pero en el caso de los jóvenes ¿qué pasó? ya están muy conscientes entonces no tienen por qué tener una estrategia especial si nosotros lo que queremos al final es que la gente decida con información el asunto fundamental del tema es que se pretende imponer a un presidente con la policía y la mercadotecnia engañando por ejemplo esto de los vuelos si es cierto pues es un asunto realmente muy criticable inaceptable y como no se sabía y que hacen los medios con todo respecto sobre todo la televisión entonces lo protegen o no lo protegen yo sostengo que sí eso es lo que yo sostengo y que a través de la publicidad y de la mercadoteca querían imponerlo y esto es lo que se está revelando esto es lo que se está va a conocer o sea de cómo con los medios se administra la ignorancia en el país desde luego no generalizo hay honrosas excepciones además que merecen toda admiración pero ahora resulta que no se puede tocar al intocable que se protege a unos y se ataca a otros y eso porque la democracia significa garantizar el derecho a la información es muy difícil que haya democracia plena efectiva si no hay información entonces el planteamiento nuestro es que haya información desde el debate anterior dijimos que se transmite el debate que se transmita en la manera abierta no porque no querían que se conociera nada de Peña y realmente es como querer tapar el sol con un dedo eso no podía tener éxito era cosa de que se expusiera y los jóvenes fueron los primeros en agarrar el tema de manera certera porque no se le puede engañar a la gente o se le puede engañar una vez dos veces pero la verdad siempre se abre el paso entonces pero era tanta la prepotencia dijeron no y ahora nosotros ponemos al presidente nosotros suplantamos el derecho del pueblo elegir libremente con información a su autoridad no era una cosa es una pretensión mayúscula y exagerada prepotente así que les pasa estamos hablando del derecho que tiene la gente de elegir con libertad de manera informada a su autoridad si no se va a tener ese derecho o si se va a manipular se va a retorcer y la gran electora va a ser la televisión la versión moderna del pedazo así va a ser con otras características pero al final es lo mismo entonces eso es lo que puedo comentar no no es un asunto de los jóvenes ya los jóvenes ya entendieron de qué se trata el presidente del IFE ya cerró la puerta a que el segundo debate también se termina en cadera nacional usted insistirá en esto a pesar de que ya porque todavía falta tiempo tiene que ver voluntad además puede ser que rectifiquen en los medios de comunicación la televisión ahora estoy viendo que el TVE tiene una actitud de más apertura que entrevistó a los jóvenes dejando espacio bueno a lo mejor dale otro paso y abre por completo la televisión no descartemos esa posibilidad y que no se adelante digo de manera respectosa del presidente del IFE así que no se puede espere porque por decisión de las televisoras se transmite en los canales de más audiencia según el debate sería lógico que queda porque voluntad me refiero porque dice el presidente del IFE que de acuerdo con la ley es imposible obligar a los concesionarios a transmitir el debate en la audiencia pero él puede con buenos oficios respondir convencer para eso es está ahí para que haya democracia y si la información es fundamental para la democracia su trabajo tiene que ser buscar por todos los medios que haya apertura y respecto al debate usted está de acuerdo en que sea el presidente del IFE que podere el segundo debate no tengo mucha información sobre eso le he pedido al licenciado Jaime Cárdenas que lea ese asunto que se pueda se pueda tener debate con tiempo ese tiempo para exponer que la gente conozca nuestras propuestas ¿tendría conveniente que lo modere Leonardo? no no que lo revisen lo que no me cuadra mucho es que sea una propuesta del PRI y que él haya aceptado o sea es que la verdad no es que sea yo desconfiado hay que actuar de manera precavida ¿alguna de las consejeras por ejemplo por ejemplo o ¿por qué no los comunicadores? si hay comunicadores este Guadalupe no lo hizo mal o sea si no es un asunto de ella este lo que sucedió ahí los tiempos fueron acordados el IFE ella estuvo de moderadora ella no lo hizo mal está por ejemplo Carmen que además es hasta pues un reconocimiento a lo que ha enfrentado ahí hablando de mujeres de los medios muchas mujeres valiosas la señora Adriana Pérez Cañé Amarín ¿cómo se viene por su visión? no ¿cómo se viene por su visión? ¿qué es lo que no ¿qué es lo que se viene bueno muchas gracias no denme oportunidad ¿no es periodista usted? ¿sabe esa cosa? yo soy el responsable de la comunicación social en la Academia Mexicana de Criminología Yo me llamo Carlos González Márquez y nada que ver con el gober faccioso, me deslindo de él, pero quiero preguntarle algo que yo viví hace 20 años por lo menos y fue el sector de la pesca, yo creé una cooperativa pesquera para estatal en Alvarado, Veracruz y la pesca sería un gran sector que le va a dar trabajo a los jóvenes. Yo contraté a puros jóvenes de las ESITS, los anduve buscando en Alvarado, Veracruz y formaron parte de mi cooperativa, era una cooperativa para estatal cuando estaba Raful en el poder y bueno, se abortó ese proyecto, pero México tiene 10 mil kilómetros de litorales, tiene aguas interiores increíbles, tiene una diversidad en peces, en cardúmenes, o sea, en el Golfo hay más de 250 especies de poca cuantía, pero en el Pacífico hay cardúmenes gigantescos de atún, de sardina, de muchas especies y la pesca está abandonada, el pescador no protesta porque mete su mano y saca producto y come, pero la pesca es un filón que podríamos exportar, dar trabajo a los jóvenes, a los viejos y podríamos cerrar el Golfo de California porque está lleno de barcos extranjeros, japoneses, chinos, rusos y eso debe cerrarse el Golfo de California porque además las especies que están vedadas, ellos se las sacaban como sucede con la lovina que estaba en veda y ya se la acabaron y van a acabar con lo demás, entonces yo le propongo que revalore el sector pesquero porque es fundamental, yo lo conozco y ahí puede los centros educativos de ciencia y tecnología captar muchos jóvenes, que de esos 8 millones ahí hay muchos, muchas gracias señor. Y recogemos su punto de vista y a ver si se puede acuerda con César para que... Sí, tengo una propuesta señor también de la Academia Mexicana de Criminología para la prevención del delito y la delincuencia, un trabajo concienzudo que le quiera entregar porque creo que le puede ayudar a usted. Muchas gracias. Le agradezco mucho, creo que no desmaye, lo necesitamos, es una persona que necesita el país y así como usted pidió que le dijéramos de aquí a julio, cinco personas, créame que yo ando en metro y en el metrobús y hago cinco, pero cinco diarios, a veces son diez, ayer fui a Pachuca, fueron muchos en el transporte y si usted le pide a la ciudadanía que realmente creenle a usted que debemos hacerlo diario, lo vamos a hacer diario, lo estoy haciendo diario y no es comercial, lo hago de corazón. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Este, nos vemos entonces, vamos a Estrabajo. Nos vemos. Permiso, permiso. César, permiso.